Hola a todos, me llamo Elena y soy profesora de ruso y otros idiomas. Así que si te interesa cómo suena el ruso, cómo puedo entender en ruso, cómo puedo oír y comprender lo que me dicen en ruso, sigue viendo este vídeo porque en este vídeo voy a leer un texto de Chekhov y te va a encantar. ¡Vamos allá! Chekhov, ¿vale? Chekhov en ruso es Chekhov. Chekhov. El texto cortito se llama Clevetá. Clevetá. Clevetá significa difamación. La verdad es que la primera vez que oigo esta palabra en español, de más de los seis años que llevo en España, pero bueno, el traductor me ha dicho esto. Clevetá es cosas malas que te pueden decir detrás de ti, de tu espalda, y que realmente no coinciden con la verdad, ¿vale? Clevetá. Vamos a ver. Uchitel, чистopisание. Uchitel, чистopisание. Es el profesor de... Sergéi Kapitonich, Sergéi, Sergio Kapitonich. Ajineyev, ¿vale? Vydaval svayu doć zamosh. El, vedaval, el entregaba a su hija para que la hija se casara. Esto es lo que quiere decir aquí. Zamos es casarse. Doć es hija. En el salón o en la sala esta donde se celebraba la boda, peli, cantaban, igrali, jugaban, tancivali, bailaban. Rovna v polnach. Justo a las doce de la medianoche. Entonces, polnach es la medianoche. Hacian Ahineyev, el dueño Ahineyev, пришel v kuchnu, pasmatreć. Vino a la cocina para mirar, pasmatreć. Vsoli gotova k ujano. Si sta preparado todo para la cena o no. V kuchni at pola da patalca. En la cocina, v kuchni at pola, desde el suelo hasta do patalca, hasta el techo. Stoyal dym. Estaba todo en humo, dym. Na dwu stalaj, en dos mesas, byli razložene i rastavlene zakuski. Byli razložene, estaban puestos i colocados los aperitivos, zakuski. Okala stalof, biegala kujarka marfa. Okala stalof, es alrededor de las mesas, biegala, estaba corriendo por ahí, kujarka marfa, una kucinera marfa, krasna, tolstaya ženčina, una mujer gorda y roja, no se por qué, vamos a ver por qué. Pakaji ka mne asiotra, enséñame un pescado, que es asiotra, es un pescado, vale, dice. Pakaji ka mne, enséñamelo. Marfa, Marfa, сказал Ahineev, dijo Ahineev, zapah ta kakoy, zapah ta kakoy, como huele, significa esto, zapah ta kakoy. Marfa podošla k stalu, Marfa se acerko a la mesa, k stalu, y podňala s balshova bluda gazetny list, y cogió s balshova bluda de un plato muy grande gazetny list, un papel de una revista, padlistom debajo del papel, lejal, estuvo, tumbado, balshoj asiotr, estuvo un pescado grande, abložený marcovju, con mucha zanahoria, vale, marcovju, zelň, con mucho verde, mucha lechuga, muchas cosas verdes, vegetales, y olivkami, y con las olivas, olivkami. Ahineyev pasmeral na asiotra, Ahineyev miró al asiotr, asiotr es un tipo de pescado, pasmeral na asiotra, miró al asiotr, y a tu devolstve izdal gubame звuk poceluja. Y de placer, a tu devolstve izdal gubame звuk poceluja, y de placer, él emitió un sonido de la boca, de un poceluja, vale, de un beso. Bien, gubame es con labios, zvuk, sonido, no, poceluja, beso. Ah, zvuk, garaciva poceluja, es el sonido de un beso caliente, garaciva poceluja. ¿Ti s kiem celuishsia, Marfa? ¿Con quen estas besandote, Marfa? ¿Ti s kiem celuishsia? V dveriaj pokazalas galava a dnavo iz gastei. En las puertas, v dveriaj, pokazalas, se apareció, no, apareció, galava, cabeza, a dnavo iz gastei, de uno de los invitados. Vainkina. Del Ivan. Vainka. Ah, eto ti, Sergiy Kapitonich. Ah, eso eres tu, Sergiy Kapitonich. Eto ti, celuishsia s Marfay. Eso eres tu, el que se besa con Marfa. Ya ne celuish. Yo no me beso con nadie. Ya ne celuish. Smutilsa Ahineev. Smutilsa Ahineev. Senvergunso un poco Ahineev. To eta tibbe duraku skazal. ¿Quién te lo ha dicho, tonto? ¿Quién te lo ha dicho, tonto? Duraku, eso es altonto. Eto ya gubame sdielo atudavuolstvia. Eso lo hechuyo con mis labios de tanto placer. Atudavuolstvia, del placer. Pri vidi ribe. Cuando vio el pescado. No? Pri vidi ribe. Rascazivay. Cuenta. Vainkin ulybnuoza y visho. Vainkin se sonrio. Ulybnuoza y visho. Y salio. Ahineev pokrasniel. Ahineev se puesto rojo. Pocrasniel se puesto rojo. Viernuovshiz vzal. Cuando volvió alza a la sala. Ahineev посмотрiel. Ahineev miró. ¿Gde Vainkin? ¿Dónde está Vainkin? Vainkin stojal okala piánina. Vainkin estuvo cerca del piano. Y рассказывал что-то одной из девушек. Y рассказывал. Y contaba algo. Entonces se lo cree y se ríe. Verit y smeется. Нужно сделать так, чтобы ему не поверили. Hay que hacer. Así para que a él no le creyeran. Y entonces él se queda como un tonto. ¿Vale? Quieren hacer una trampa. Por esas clivetas. ¿Vale? Difumisión. Difumonación. ¿Cómo era? No me acuerdo. Ahineev podошел к одному из гостей. Ahineev se acercó a uno de los invitados. Подошел к одному из гостей. Uchitelo francusкого языка. A un profesor del idioma francés. Padecua. 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 Ahora estuve en la cocina. Сейчас ya был на кухне. Чтобы посмотреть, para ver. ¿Gatóf ли ужин? ¿Está preparada la cena o no? Сказал он francuso. Сказал он francuso. Él dijo al francés. Вы, я знаю, рыбу любите. Usted, yo sé que le gusta mucho el pescado. Рыбу любите. А у меня осетр. Pero yo tengo este tipo de pescado. Во. Toma. Dice во. Es toma. Два метра. Dos metros. Jejejeje. Jaja. Да. Чуть не забыл. Ah, sí. Y casi me olvido. Чуть не забыл. В кухне с осетром один случай был смешной. En la cocina, в кухне, se con ese tipo de pescado salió un caso muy divertido. Один случай был смешной. Когда я на осетра смотрел, cuando yo miré a este pescado, я от удовольствия губами сделал так, как поцеловал. Yo del placer, con mis labios, hizo, hice así, como que besé a alguien, поцеловал. A v eto vreemia vhodit Vankin. Y en este tiempo, en este momento entra Vankin. Ha-ha-ha y sería. Y говорит. Ah, vy celueteis des. Ostras, a que os estáis besando? Eta ya s Marfay... Eta ya s Marfay celuiz. Eso yo con Marfay me beso. Eta ya s Marfay celuiz. Tolstaya, красnaya, necrasivaya, nejensina, a zver. Gorda, gorda, tolstaya, krasnaya, roha. Nekrasivaya, fea, nejensina, no una mujer. A zver, una fiera. Una fiera. Chudak, dice. Muy gracioso, chudak. ¿Quién es el gracioso? Preguntó otro invitado, que se acerco. Eta Vankin chudak. Eso es el divertido, el gracioso es el Vankin. Vhожу ya v kuchnu. El está empezando a contar otra vez. Entro a la cocina. Y Ahineev рассказal pro Vankina. Entonces ya le contó sobre Vankin. K nim приходili другие гости. K nim приходili. Venían otros invitados también a su casa. Y всем Ahineev рассказывal a Basiotr y Vankin. Y entonces el Ahineev contaba a todo el mundo sobre esta situación, sobre Asiotr, el pescado, y sobre Vankin. Y ahora que nos cuente, ahora que nos cuente en plan, que no nos miente. Dumal Ahineev, pensaba Ahineev. Prошla неделя, pasó una semana. Через неделю, en una semana, через неделю, cuando Ahineev salió del aula, y le dijo vamos a hablar. ¿Va que? Sergéi Capitanović. ¿Vo que, Sergéi Capitanović? Bueno, mire, Sergéi Capitanović. ¿Vo que? Dijo el director. Dijo el director. ¿Vo que? Dijo el director. ¿Vo que? No es mi asunto. ¿Vo que? Dijo el director. Dijo el director. Pero, de todas formas, yo tengo que darles entender. Понimаете, говорят, entiende usted, dicen, что вы живете со своей кухаркой, que usted vive con su cusinera. Не мое это дело, no. No es mi asunto, pero. Живите с ней, целуйтесь, viva usted con ella, besela usted, целуйтесь, что хотите, только пожалуйста. Lo que quieran, pero por favor. Не надо, no hace falta, чтобы все знали, que todos lo conozcan. Не забывайте, что вы педагог. Не забывайте, no se olvide de que usted es pedagogo, o sea, que es el profesor, maestro. Ахинеев от удивления не мог ничего сказать. Ахинеев, de tanta sorpresa, vale, no podía decir nada. Как больной, он пошел домой. Как больной, como un enfermo, como un loco. Él se fue a casa, пошел домой. А дома его ждала новая беда. Y en casa lo esperaba otra tragedia. Ты почему ничего не ешь? ¿Por qué no comes nada? Ты почему ничего не ешь? Спросила его за обедом жена. Lo preguntó su mujer mientras comían. А чем думаешь, а любви? ¿Sobre qué piensas? ¿Sobre amor? Амарфе? ¿Sobre марфа? Мне все известно. Yo lo conozco todo. Аткриле глаза, люди добре. Abrió los ojos la gente muy bondadosa, muy buena. Entre comillas, ¿vale? Pero la mujer piensa que, claro, que lo pasó, que le engañó. Y entonces la gente es muy buena contándole esto. Pero no era verdad. Y se levantó de la mesa y se levantó de la mesa y se levantó y sin gorro y sin su abrigo. ¿Por qué te ha hecho que tú estás soltando este tipo de rumores? ¿Qué difaminación de eso? ¿Difamación, difamación? ¿A кто рассказал всем будто я с Марфой целовался? ¿No tú? ¿Y quién dijo a todos que como que yo me besaba con Marfa? ¿No eres tú? ¿No tú? ¿No tú? Vanquen поднял глаза que con él se levantó los ojos a la icona esta de la religión, высébó en un lugar, y dijo, la que estaba colgada en una esquina, en un lugar, y dijo, ¿No lo dijo él? ¿No lo dijo él? ¿No lo dijo él? ¿No lo dijo él? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, ¿quién lo dijo? ¿Quién? ¿Zadumался a Ginev? Empezó a pensar a Ginev. ¿Quién? 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 Es prosim y muy citatela. entonces os pregunto que pongáis en comentarios quién es el que dijo esas cosas malas porque no fue Vankin lo que pensaba este Ageniev entonces fue un rumor muy malo que incluso la mujer lo creó así que ponedmelo en comentarios para continuar vuestra idea qué es lo que ha pasado podéis poner vuestra imaginación vuestra reflexión sobre este tipo de cosas de textos Chekhov es un escritor muy famoso ruso, ya lo sabéis un compositor también así que si os ha gustado este tipo de vídeos ponedme un like si os ha sido útil también suscribiros en mi canal si aún no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos Sien pa' acá Adiós a todos La Skorava